Gracias, buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi nombre es Antonio Rejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también Relator de Pueblos Indígenas. Vamos a dar inicio a esta audiencia sobre el caso 13.752, Celia Ditt Ramos Durán, con Perú. Me acompañan en esta oportunidad la Comisionada Magut May McCauley, que es Relatora, entre otras, de Derechos de la Mujer, y también el Relator de País, el Comisionado Estuardo Ralón. Pido disculpas si tengo problemas de conexión, pero estoy sin internet, así que estoy haciendo la red del teléfono. Quiero darle la bienvenida a la Delegación del Estado y su representante, y también una bienvenida a los representantes de doña Celia Ditt Ramos Durán. Para empezar, quiero recordarles que esta es una audiencia de casos y en ese sentido tenemos que seguir estrictamente todos los protocolos que corresponden para el conocimiento de un caso que está siendo conocido por la Comisión Interamericana. Voy a darle la palabra en primer lugar a la Secretaria Ejecutiva Adjunta para que nos haga la introducción. Marisol. Muchas gracias, Presidenta. Con su venia, el presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado peruano por alegada esterilización forzada de Celia Edith Ramos Durán, ya que habría sufrido una cirugía sin su consentimiento válido y en condiciones sanitarias precarias, el que resultó en su muerte. Tales hechos tuvieron lugar bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de 1996 a 2000, aprobado durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. La petición indica que dicha política se focalizaba en la anticoncepción quirúrgica voluntaria, particularmente a mujeres, con énfasis en los descasos recursos económicos con el fin de reducir la pobreza. En su informe 24-19 de admisibilidad emitido el 7 de marzo de 2019, la Comisión declaró que de ser probados la alegada esterilización de la puerta de previo libre e informado en condición precaria, que supuestamente resultó en su fallecimiento, así como el retraso injustificado en la identificación de los responsables y la denegación continuada de justicia, podrían caracterizar posibles violaciones de los artículos 4, Derecho a la Vida, 5, Integridad Personal, 7, Libertad Personal, 8, Garantías Judiciales, 13, Libertad de Pensamiento y Expresión, 24, Igualdad ante la Ley, 25, Protección Judicial, y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con sus artículos 1.1, así como también el artículo 7 de la Convención Belén-Dópará. La presente audiencia, otorgada de oficio por la Comisión Interamericana, tiene por objeto que las partes puedan profundizar sobre sus alegatos sobre el fondo. Le devuelvo la palabra, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Antes de iniciar los alegatos, quiero recordarle a todas las personas que están escuchando que tenemos interpretación, no solo interpretación auditiva, sino que también para las personas con discapacidad visual, interpretación en tiempo real para ambos, así que abajo en la pantalla, ustedes pueden ver, yo no puedo ver la pantalla, pero van a ver unos dibujitos, un mundo para la interpretación, y también está establecido en escrito también. A continuación, y lamento porque no veo a nadie, me veo solo a mí misma, pero a continuación, tendrán en primer lugar 30 minutos para hacer sus alegatos correspondientes la parte peticionaria, posteriormente tendrá otros 30 minutos el Estado para hacer sus alegatos, después la parte peticionaria podrá hacer uso de la dúplica por 5 minutos y el Estado tendrá otros 5 minutos. Luego la comisión podrá hacer las preguntas que estime del caso por 7 minutos y finalmente habrá un cierre de 5 minutos para cada una de las partes. Entonces, sin más, le voy a dar en primer lugar la palabra por 30 minutos a la parte peticionaria. En la pantalla hay un reloj que toma el tiempo, les pido por favor que hagan el uso del tiempo adecuado, si no me voy a ver en la obligación de interrumpirles en su alegato, así que por favor cumplan los 30 minutos y se van presentando, por favor, a medida que hagan uso de la palabra. Muchas gracias. Buena tarde, señorita presidenta, comisionadas y comisionados, representantes del Estado. Mi nombre es Milton Campos, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS. Junto a María Isabel, mi colega, representamos a la víctima, cuyas hijas, Maricela, Emilia y Marcia, nos acompañan. Agradecemos vuestra convocatoria a esta audiencia, pues consideramos muy importante y oportuno que se pueda emitir un informe de fondo en el presente caso. Esta tarde, presentaremos el caso de la estación forzada de Celia Ramos a manos de médicos de Piura durante una campaña de anticoncepción quirúrgica voluntaria en cumplimiento del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que le causó la muerte. Iniciaremos exponiendo los hechos, continuaremos apoyando las violaciones en las que fue objeto, presentaremos una nueva prueba que nos parece importantísimo resaltar y finalmente postularemos nuestro petitorio. Para comenzar con los hechos, dejo en el uso de la palabra a Maricela, una de las hijas de Celia Ramos. Buena tarde a las comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos Maricela, Emilia y Marcia, hijas de Celia Ramos. Nuestra madre murió tras complicaciones de una esterilización forzada en el año 1997, en que el gobierno de Alberto Fujimori mantenía la política nacional de planificación familiar que ocasionó daños irreversibles para muchas mujeres en el Perú. Nuestra madre murió cuando nosotras teníamos 11, 9 y 5 años. Han pasado ya 23 años desde entonces y queremos contarles lo que hasta ahora no habíamos podido decir. Ha sido difícil hablar de este tema todos estos años. Evitarlo fue natural para no llorar. Las personas que son acusadas por la muerte de mi madre, quienes le insistieron para que vaya a hacerse la ligadura, quienes la operaron el gobierno que es restablecido para nosotras vivir sin Celia Ramos. Aún no asumimos ese dolor. Mi hermana Emilia lo siente como si hubiese sido ayer. Mi hermana Marcia vive con el enojo, la pena y la secuela emocional de la pérdida. Y yo aún no sé cómo explicar qué es lo que siento al extrañar a nuestra madre en cada momento de nuestra vida. Todavía tengo mis recuerdos los días previos a que mi madre se sometiera a la ligadura de trompas. Insistentemente llegaba a la casa una enfermera que conversaba con mi mamá largo rato. También recuerdo una conversación entre mi mamá y su amiga. Mi mamá le decía Silvia, me da miedo. Dicen que es una operación chiquita, pero igual me da miedo. Dicen que es un ratito y regresas rápido a tu casa. Yo no quiero, pero ya he quedado que voy a ir. La amiga le decía que también la habían visitado, pero que ella había dicho que no. Todo aún está muy claro en mi memoria y ahora cobra mucho sentido. El 3 de julio de 1997 fue el último día en que vimos a mi madre. Estaba lista para ir a la operación y nosotras salíamos hacia el colegio. Ese día por la tarde, una tía tuvo que acercarse a la posta médica para averiguar por qué mi madre no llegaba a la casa. La información recibida fue una mentira. Dijeron que todo se había complicado porque ella tenía un tumor, lo cual era falso. Mi mamá pasó 19 días en esa clínica. Nosotras no podíamos verla porque no se permitía la entrada a menores de edad. No sabemos lo duro que debió ser para mi papá y la familia ocultarnos todo esto a nosotras. Finalmente, mi madre falleció el 22 de julio de 1997. El impacto de la noticia fue devastador para toda la familia. A nosotros no nos permitieron tener contacto con la escena tan triste del velorio, el entierro y los días posteriores a su muerte nos llenaron de distracciones para evitar el dolor. Desde entonces, mi papá asumió nuestro cuidado junto a mi abuelo Baltazar, a quien se hizo responsable de nuestra crianza en el día a día. Nuestro padre y madre tenían el proyecto de la construcción de nuestra casa. Lo cual se interrumpió significando un cambio en la estructura de nuestra familia nuclear. Cuando murió, la familia se desconectó, la casa se descuidó, no hubo más reuniones familiares. A las tres nos ha afectado de manera diferente a través del tiempo. Sufrimos de burlas en algunos momentos porque no teníamos a mamá. Un recuerdo que guarda Marcia es que cuando se acercaba el día de la madre, se hacían manualidades para regalar a las mamás y algunos niños le decían ¿y tú por qué haces si no tienes mamá? Nosotras sabíamos que nuestra mamá había muerto por una negligencia, pero la magnitud de los detalles no los supimos hasta ahora que somos adultas. Ahora para nosotras es un deber, un acto de honrar a nuestra madre. Entre nosotras hay indignación, pues han pasado más de 20 años y nos parece injusto. nos preguntamos ¿qué más necesitan? ¿qué pruebas debemos presentar? Esto nos devuelve a la realidad del injusto que es nuestro país. Sabemos que lo ocurrido con nuestra madre también ocurrió con otras mujeres. No fue la única persona a la que le hicieron cosas horrorosas. Esta lucha la queremos dar también por esas personas, por esas mujeres, muchas que ni siquiera pueden expresarse o acceder a un abogado o un acompañamiento. Ahora sabemos y creemos que es necesario luchar por la verdad y la justicia. Muchas gracias. Del contexto. Han pasado 25 años de la política fujimorista de esterilizaciones forzadas en contexto de conflicto armado interno y dictadura. Al Estado peruano no le interesó el derecho a decidir de más de 200.000 mujeres. En su mayoría indígenas, quechua hablantes, analfabetas de zonas rurales. A la fecha las víctimas y sobrevivientes no gozan y ejercen de sus derechos a la verdad, a la justicia y a las reparaciones integrales. El programa de salud reproductiva y planificación familiar 1996-2000 no garantizó los derechos humanos reproductivos a la planificación familiar, al acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos, al consentimiento previo, libre, informado, en la lengua materna y por escrito cuando se tratan de métodos irreversibles. Tan solo entre 1996 y 1997 se realizaron más de 180.000 ligaduras de trompa sin respetar los estándares internacionales de derechos humanos, lo que constató la Defensoría del Pueblo en su oportunidad. En el caso de Piura, entre 1996 y el 97 se llevaron a cabo más de las 2.500 ligaduras de trompas hechas entre 1995 y 1996. El expresidente Fujimori y sus ex ministros de salud Eduardo John Mota, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, ministro y viceministro respectivamente, estos dos últimos, en la época en que se esterilizó forzadamente a Celia Ramos, han sido denunciados penalmente por delito de lesiones graves seguidas en muerte y delitos de lesiones graves en contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Luego de más de 16 años de investigación fiscal preliminar, existen suficientes pruebas idóneas y sustento jurídico para generar convicción que Alberto Fujimori planificó y preparó esta política desde el primer año de su gobierno, el primer año declaró el año de la austeridad y la planificación familiar, el siguiente año de la década de la planificación familiar, se cree el primer programa nacional de salud reproductiva de la familia de su gobierno, modifica de manera exprés, rápida, pasando por todos los trámites usualmente para modificaciones legislativas, la ley general de población en el 95 incorporando la QV como método anticonceptivo. Sin embargo, estas medidas no fueron acompañadas de modificatorias legislativas y administrativas que garantizaran los derechos reproductivos de las mujeres según los estándares de los derechos humanos. Apenas en el año 97 se modifica la ley general de salud para exigir el consentimiento informado y por escrito en caso de método irreversible. Las quejas, por lo tanto, ante la Defensoría del Pueblo y la Sociedad Civil llegaron casi de inmediato de empezado el programa. Fujimori y los exministros de salud planificaron y ejecutaron una política de esterilización forzada y masiva a través de una cadena de mando férrea y un aparato organizado de poder acudiendo al Ministerio de Salud y a las Fuerzas Armadas para ejecutarlas. Sancionaba el incumplimiento de metas y cuotas, promovía, incentivaba la Comisión de Patrones de Violación a los Derechos Humanos con el propósito de disminuir la natalidad, la fecundidad, de que las mujeres alcanzaran niveles de autonomía y dejaran la pobreza. Sin embargo, este programa de salud reproductiva y planificación familiar priorizó territorios en situación de pobreza, mujeres con determinadas características ya señaladas, no se logró la meta de la disminución de la mortalidad materna. El cacerío de la legua, de Catacaos, de Piura, sigue en situación de pobreza. Más de 7.000 mujeres en el reviesfo siguen en pobreza, abandonadas, estigmatizadas, sin tener todas abogados y abogadas, servicios de salud, física, mental, sexual, reproductiva, reparaciones integrales, defensa pública, acompañamiento psicocurídico, a pesar de décadas de lucha organizada. Se trató de una política de Estado racista, patriarcal, machista, colonizadora de los cuerpos de las mujeres y sus territorios. Una política criminal que hoy los fujimoristas siguen negando, que Marino Costa Bauer, denunciado penalmente, llamó excesos, que la candidata ahora que Fujimori llama o llamó errores atribuibles solo a médicos y que Alejandro Alinaga, viceministro de salud de aquel entonces cuando se esterilizó y causó la muerte de Celia Ramos, candidato ahora al Congreso de la República, pues, defiende insultando y negando lo que pasó. En este momento le doy la palabra a Milton Campos para que haga un resumen de los hechos y nos siga presentando el caso. El 22 de julio de 1997 es una fecha inolvidable para las hijas de Celia Ramos, para la familia de una mujer esterilizada de miles que fueron en el Perú. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la familia después? El señor, el esposo de la señora Celia Ramos denunció los hechos en Piura y realizó ahí una investigación en el Ministerio Público que terminó con un reguchivo de la investigación sosteniendo que no se había llegado a determinar las verdaderas causas que originaron la muerte de Celia Ramos citó una transacción extrajudicial. Sí, un dinero, una acta de dinero de entrega al esposo que le entregaron los representantes de salud para validar el desvanecimiento de los cargos y afirmar que se trataba de un hecho fortuito aplicando ilegalmente el principio de oportunidad. Ante esto, la Defensoría del Pueblo denunció al fiscal que había archivado el caso, la denuncia no fue acogida finalmente y el fiscal superior corrigió la plana indicando que el archivo que se había producido era por la falta de elementos de juicio suficientes para investigar los hechos imputados como delitos. es inaudito para los representantes de la víctima que este caso haya sido archivado para la familia misma. Existían declaraciones testimoniales de la precaria condición del puesto de salud, contradicciones entre los médicos denunciados sobre la gravedad de la señora Celia, una extraña desaparición de la historia clínica de la víctima por cerca de dos meses y también información errónea que se hizo a los familiares respecto del estado de la evolución de la señora Celia Ramos. Recordamos aquí que cuando uno de los familiares se acercó al puesto de salud le entregaron un tumor diciéndole esto hemos extraído y por eso se ha puesto delicada la señora Celia Ramos la hemos llevado a otra clínica en Piura. Totalmente falso. Pese a todo eso y pese a que el atestado no contaba con la historia clínica el caso se archivó aplicándose ilegalmente el principio de oportunidad. ¿Qué pasó después en el sistema peruano? En el 2002 el poder legislativo impulsó la investigación a través de una fiscalía ya en Lima en donde se incluyó como investigados a otras personas se incluyó como víctimas más de 2.000 mujeres entre ellas Celia Ramos este caso fue archivado en el 2009 en razón a que que no se consideraba como el caso como una grave violación a los derechos humanos y se aplicó la prescripción archivando el caso negando que la violación que este caso en donde masivo de esterilización no constituía una grave violación a los derechos humanos y menos era parte de una política pública felizmente en el 2011 esto fue enmendado y la fiscalía de la nación aperturó reaperturó el caso incluyendo en el 2012 y 2013 a Alberto Fujimori sus seis ministros y otros investigados pero en el 2014 las víctimas como señora Celia Ramos tuvieron que volver a ser notificadas de un nuevo archivo esta vez se denunciaba en el caso un solo hecho lo que le había pasado a la señora Mamérita Mestanza mientras que la señora Celia Ramos y otras miles de mujeres tenían que conformarse con el archivo a la decisión fue corregida en el 2015 2015 pero la forma como el Ministerio Público de este y esta vez nuevamente hay una denuncia en el caso de siete mujeres entre ellas estaba la señora Celia Ramos no ella también esta vez tenía que conformarse con el archivo otras miles de mujeres fue en el 2018 que finalmente se volvió a corregir un tercer archivo en esta investigación y esta vez se ordena que se denuncie a Alberto Fujimori otros a sus ex ministros y otras personas por la esterilización forzada a cinco mujeres fallecidas entre ellas la señora Celia Ramos y miles de mujeres sobrevivientes esta denuncia fue presentada al Poder Judicial y se programó una audiencia para que se presenten los cargos en diciembre del 2019 sin embargo se ha aprobado en su oportunidad y en el marzo de este año hemos iniciado esta audiencia que viene siendo continuada y a criterio de las víctimas desarrollándose con una indebida diligencia por parte del Poder Judicial también pasaremos ahora a dar cuenta de las vulneraciones que ha sido objeto la señora Celia Ramos dando el pase a mi colega María Isabel Honorable Comisión la responsabilidad internacional del Estado es por la violación a los derechos humanos de Celia Edith Ramos Durán y familias siguientes violación estatal del derecho a la vida no se trata solo de haberla privado arbitrariamente de la vida sino también de la posibilidad de la vida digna y el proyecto de vida a sus hijas a su madre a toda su familia Celia Ramos fue víctima de esta privación por responsabilidad del Estado de una política que no solamente la esterilizó sin garantizar su consentimiento libre previo informado por escrito sino que fue esterilizada en condiciones absolutamente precarias en una posta donde no había equipamiento para enfrentar complicación alguna que ella no murió a ella la mataron vulneración estatal del derecho a la integridad personal y a la libertad personal esta digna comisión sostiene que el derecho a la integridad personal guarda una estrecha relación con el derecho a la salud en cuanto a las mujeres su protección implica la obligación de los Estados de garantizar que ellas disfruten del más alto nivel posible de salud física mental sexual y reproductiva sin discriminación la señora ser su familia en particular sus hijas han visto vulnerados su derecho a la integridad personal violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial como bien ha señalado mi colega el doctor Campos hay alguna sentencia condenatoria contra el personal de salud que la acosó lesionó y causó la muerte porque no estaban preparados para enfrentar una complicación en una esterilización forzada que tuvo que ser hecha junto con otras 15 mujeres a la que se le dijo que era una operación cortita no hay alguna sentencia para los autores mediatos apenas estábamos bregando ya más de 18 años porque se concluye la audiencia pública de sustentación de cargos ante el poder judicial violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión vulneración al derecho de acceso a la información y consentimiento informado como ya he repetido que nos demuestre pues el estado si los manuales que estaban en el marco del programa de salud reproductiva y planificación familiar tuvieron los estándares de derechos humanos acaso la defensoría del pueblo en sus informes 7 27 69 no concluyó en que se vulneraban derechos y recomendó varias veces que se corrigiera el programa se crea en el 96 al inicio y recién en el año 97 se pide que sea un consentimiento informado y por escrito en métodos irreversibles recién cuando la defensoría del pueblo exige que sea en plazo razonable entre la consejería y la ejecución no la señora Ramos fue a una posta inmediatamente se le operó el derecho a conocer la verdad el derecho a la igualdad ante la ley en concordancia con artículo 7 de la convención Belendo Pará la conexión con este artículo 7 de la Belendo Pará porque queremos dejar en claro que la práctica de la esterilización forzada es una forma de violencia contra las mujeres afectando todos sus derechos a la autonomía reproductiva la libertad personal la integridad la salud reproductiva la señora ser fue impedida de seguir su vida y también han sido impedidas de poder vivir dignamente el doctor Campos nos va a alcanzar nuevas pruebas que ratifican lo que estamos informando a la honorable comisión en esta oportunidad me referiré a tres decisiones que ha tomado entidades del estado que son el ministerio público el tribunal constitucional y el ministerio de justicia en relación al ministerio público como hemos dado cuenta en 2018 en la investigación signada con el número 29 2011 se procedió a formalizar una denuncia en la que se incluía a la señora Celia Ramos Durán como víctima no sobreviviente víctima fallecida esto se hizo señora presidenta señores comisionados comisionadas en el 2018 han pasado más de dos años y todavía no se ha completado la oportunidad para que el fiscal le presente la denuncia integralmente al juez más de dos años que han ocurrido y estamos todavía en esa audiencia dígase de paso que se programa y a veces se nos por whatsapp se indica programar en esa audiencia en la que no se cuenta con traductores para las mujeres quechua hablantes entonces ¿cuánto tiempo pasó? dos años esta audiencia debía programarse en los siguientes días sin embargo no fue así el estado continúa vulnerando los derechos humanos de Celia Ramos de su familia y miles de agraviadas por las esterilizaciones forzadas que gozan de la protección judicial pero que en este caso no se cumple en relación al pronunciamiento del tribunal constitucional en el país hay un expediente 2064 guión 2018 que en octubre del año pasado se pronunció este tribunal debido a que el señor Marino Costa Bauer que es uno de los investigados en el caso contra la señora Celia Ramos pretendió archivar o conseguir el archivamiento una vez más es decir una cuarta vez y por supuesto que le declararon improcedente pero queremos relevar lo siguiente en el tribunal constitucional que advirtió que los hechos materia de esta investigación la esterilización forzada de ser y miles de mujeres merecen ser investigadas en virtud total de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos el tribunal el tribunal también indica que se debe investigar las graves violaciones de los derechos humanos asumido con un compromiso serio por parte del estado y es resueltemente contrario a dicha garantía que hayan pasado 20 años desde la ocurrencia de los hechos y el estado no haya podido ser capaz de dar una respuesta definitiva sobre ellos sin embargo el tribunal subconstitucional advierte que más demoras en la tramitación de la investigación y subsecuente proceso penal no resultan acordes con la exigencia que impone el derecho a la verdad y con el deber de respetar y garantizar los derechos humanos esta decisión fue adoptada en octubre del 2020 cinco meses después señores honorable comisión seguimos en lo mismo finalmente me referiré al pronunciamiento a la decisión adoptada por el ministerio de justicia en el ministerio de justicia tras cinco años después que el estado en el 2015 reconociera que se habían llevado a cabo esterilizaciones obligatorias y creara el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas conocido con las siglas REVIESFO finalmente se le otorgó a la señora Celia Ramos hace unos meses la condición el reconocimiento como víctima de la esterilización forzada producida entre junio entre el año 1995 reconocimiento que hace también se viene haciendo a miles de mujeres de varias regiones del país este sector del estado entonces señores honorable comisión admite reconoce que este caso forma parte de la política de esterilizaciones forzadas implementadas en los años antes referido a continuación estando con el tiempo para hacerlo aún procederemos al petitorio unos aspectos del petitorio de conformidad con lo expuesto y lo presentado en el caso desde el año 2010 cuando en junio de este año presentamos la petición respetuosamente solicitamos a la honorable comisión adoptar y emitir el informe de fondo en el presente caso debiendo continuar el proceso en el caso en la corte interamericana estando demostrado que el estado peruano vulneró los derechos a la vida integridad personal a la libertad personal al acceso a la información a fundar a una familia a las garantías judiciales y protección judicial de Celia Ramos y su familia reconocidos en los artículos 4, 5, 7 13, 8 25 de la convención concordante con el artículo 1.1 asimismo está demostrado que el estado peruano es responsable de la violación del derecho a la igualdad ante la ley de Celia Ramos reconocido en el artículo 24 de la convención al haber incurrido en discriminación contra la señora Celia Ramos las tres hijas de Celia Ramos que están presentes aquí y sus familiares nos han transmitido que al estado se le solicite cumpla con investigar exhaustivamente la esterilización forzada de su mamá y otras otros pedidos que hemos hecho alcanzar y que podamos desarrollar en el tiempo de réplica doy pase finalmente a mi colega María Isabel Honorable Comisión les pido por favor un minuto para poder concluir solicitamos que el estado adopte medidas de no repetición pero que no solamente se queden en modificaciones legislativas o en la emisión de directivas protocolos guías etcétera que luego no se cumplen porque no son fiscalizadas y porque aún no se hace respetar el estado laico en nuestro país el personal de salud sigue vulnerando derechos reproductivos en el marco de las estrategias o servicios de salud reproductiva por creencias personales y eso no se puede seguir permitiendo también exigimos que el estado pueda formar a los profesionales de salud en el derecho al consentimiento previo libre informado y por escrito en los derechos reproductivos de las mujeres en que puedan saber que no son ellos los que deciden sino las mujeres somos las que decidimos la planificación familiar el consentimiento damos el consentimiento y elegimos el método que nosotras queremos usar y que a las futuras generaciones el ministerio de educación les cuente lo que pasó en el aula en la escuela y que las niñas desde niñas las mujeres desde niñas conozcan sus derechos reproductivos finalmente que por fin cumplan con hacerle caso a la defensoría del pueblo y sus recomendaciones cláusula incumplida en el caso de Mamérita Mestanza en el acuerdo de solución amistosa aún no se le hace caso a la defensoría para reparar económicamente a las víctimas y no tenemos una política de reparaciones integrales a pesar de una reciente modificación legislativa que el ministerio de justicia el consejo de reparaciones y este gobierno se resisten a acatar necesitamos pues verdad justicia y reparación integral para Celia Ramos para su madre para sus hijas para su familia para las mujeres de la legua de catacaos de piura y para todas las mujeres de todas las regiones del Perú basta ya de impunidad bien muchas gracias a las y los peticionarios un especial saludo a las hijas de Celia Ramos y sobre todo a Marisela que dio su testimonio pero también a sus hermanas que están presentes en esta audiencia en el día de hoy le voy a dar ahora la palabra al Estado y le voy a dar 31 minutos con 45 segundos que es el tiempo que utilizó la 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 peticionaria si así si acaso así el Estado quisiera hacer uso de todo ese tiempo les doy la palabra muchas gracias señora presidenta previamente voy a compartir en pantalla la presentación que hemos preparado y alcanzamos muy temprano el día de hoy a la comisión pueden ver la pantalla me gustaría la confirmación por favor si se ve perfecto muchas gracias bueno en primero que todo señora presidenta de la comisión de la comisión interamericana de derechos humanos don Antonio Rajola señor comisionado Eduardo Estuardo Ralón Orellana relator para el Perú señores y señoras comisionadas y representantes de la parte peticionaria muy buenas tardes el día de hoy la representación del Estado peruano está conformada por la doctora Miluska Cano magistrada coordinadora de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada el doctor Daniel Jara coordinador fiscal coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional de Fiscalías Penales Supraprovinciales y funcionarios y funcionarias del Ministerio Público del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud por parte de la Procuraduría Supranacional nos acompaña el día de hoy los abogados Domingo Rojas y Mauricio Arbulú el procurador público supranacional Carlos Miguel Reaño y quien les habla Carlos Giaja Villena que soy el procurador público adjunto un primer punto que nos parece importante resaltar es que el Estado recuerda que esta es una audiencia referida al caso Celia Ramos Durán el Estado en principio no va a emitir comentarios o opiniones fuera de este contexto más allá de lo que han señalado en su momento los representantes dicho esto también me permito informar a la honorable comisión que en tanto la información que vamos a presentar el día de hoy a través de esta diapositiva puede resultar un poco técnica y también un poco extensa el Estado va a remitir en un próximo informe o ante el requerimiento anterior de la comisión el sustento de esta exposición básicamente por escrito así como también manifestaremos pues nuestros comentarios a las pruebas nuevas que ha señalado la representación en tanto en tanto no hemos tenido pues claro está tiempo para poder controvertirlas y señalar nuestra posición sobre el particular un punto importante y no deberíamos de comenzar sin antes hacerlo es que el Estado lamenta el fallecimiento de la señora Celia Ramos Durán y ha escuchado atentamente la exposición de su hija respecto de la cual nosotros guardamos el mayor de los respetos dicho esto voy a comenzar a hacer una breve introducción de lo que contendrá la presentación del Estado peruano y señalaré al principio que esta se dividirá en dos ejes que van a ser temáticos y fundamentales el primero va a estar relacionado a la investigación en sede interna respecto a los hechos en materia del caso en principio por el Ministerio Público en su rol de imputación de los hechos penales y el Poder Judicial en el rol que es dirimir en última instancia pues los hechos del presente caso en sede interna claro está y un segundo aspecto o un segundo pilar que también nos interesa sea de conocimiento en esta audiencia es el que hace referencia a los usos de los mecanismos de esterilización forzada de esterilización AQS el Estado se enfocará en ambos ejes afectos de demostrar el cumplimiento de su deber de investigación a través de un proceso acorde a los parámetros convencionales y su deber de cobertura en salud tomando en cuenta la evolución de la normativa peruana todo esto conforma los estándares internacionales actuales enfocados en derechos humanos el Estado en principio no pretende adelantar su posición sobre los hechos del caso pues los mismos a la fecha vienen siendo materia de un proceso judicial en trámite sin embargo el día de hoy participarán en esta audiencia representantes tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial funcionarios que conforman su rol constitucional darán cuenta del trámite de la investigación que por demás es compleja dicho esto en principio voy a hacer el uso de la palabra a los representantes del Ministerio Público quienes darán inicio a la presente exposición muchas gracias doctor Jara me voy a disculpar muy buenas tardes señores comisionados señores participantes en esta en esta en esta audiencia permítanme en primer lugar a nombre del Ministerio Público agradecer el poder estar aquí en esta audiencia esta audiencia representa una oportunidad de poder exponer las acciones que hemos realizado en el caso Celia Edith Ramos Durán y asimismo reafirmar nuestro compromiso institucional de hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos de acuerdo a nuestra ley orgánica y la constitución peruana el Ministerio Público tiene el rol de defender la legalidad perseguir el delito y defender los intereses de la sociedad en los juicios así nos corresponde conducir la investigación penal desde sus inicios ante la realización de un delito identificaron los presuntos responsables y solicitar que se le imponga una sanción sujeta a ley y se otorgue una reparación adecuada al daño causado en ese sentido en un caso de grave violación de derechos humanos de una o más personas lo antes expuesto debe realizarse bajo los estándares mínimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sido clara en definir la debida diligencia investigación ex oficio y exhaustiva solo para citar algunos de ellos ahora bien en atención al rol constitucional del Ministerio Público una vez recabado los elementos de convicción se tendrá consolidada la hipótesis fiscal sobre los hechos materia de investigación los cuales en el momento procesal oportuno serán puestos en conocimiento del Poder Judicial a efecto de que este en el marco de sus competencias establecido en la Constitución y en la ley continúe en el trámite de la instrucción para que se pueda llegar a esclarecimiento de los hechos y determinar la responsabilidad penal que corresponde hecha esta aclaración corresponde precisar ahora los hechos de nuestra hipótesis fiscal en este caso el 3 de julio del año 1997 en el puesto de salud del caserío de Legua Catacabos subregión de salud de Piura como parte de la ejecución de un programa de salud reproductiva y planificación familiar Celia Ramos Durán fue sometida a una operación de anticoncepción quirúrgica en medio de la cual tuvo complicaciones médicas y al no contar la posta con los implementos adecuados para atender la crisis producida fue trasladado a la clínica de San Miguel en la ciudad de Piura llegando inconsciente en estado de coma y con signos de daño cerebral severo falleciendo el día 22 de julio del año 1997 lo sucedido en agravio de Celia Ramos ha sido calificado por el Ministerio Fúblico como delito de lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos ello en atención que los hechos siguieron dentro de una ejecución estatal de planificación familiar impulsada por el gobierno de entonces enfatizando la aplicación de las anticoncepciones quirúrgicas que generó lesiones graves seguidas de muerte en agravio de gran número de mujeres que fueron sometidas a una intervención de anticoncepción quirúrgica por ello luego de culminado los actos de investigación de tan lamentables hechos en la carpeta fiscal número 29 guión 2011 se procedió a formalizar denuncia penal ante el poder judicial siendo asignado con el expediente número 59 2019 en el que están siendo comprendidos como autores mediatos el expresidente de la república Alberto Fujimori Fujimori y otros funcionarios de su gobierno como parte del procedimiento procesal el caso de la señora Ramos Durán actualmente está en presentación de cargos audiencia programada por el juzgado penal supra provincial transitorio especializado en el crimen organizado desde el primero de marzo del año 2021 y que hasta la fecha se encuentra en proceso la fecha no ha concluido en dicha diligencia judicial fiscal penal provincial se encuentra oralizando los fundamentos fácticos y jurídicos por lo que se debe aceptar la tesis fiscal de apertura del proceso penal contra los siete denunciados por los hechos en agravio de la señora Celia Ramos Durán antes de concluir nuestra intervención consideramos importante señalar que el caso que nos convoca es uno que reviste una especial complejidad y por ello el avance en la investigación preliminar no puede ser equiparable o comparada con aquella que se realiza en un caso común los hechos en agravio de Celia Ramos Durán son que duda cabe especialmente graves y particularmente complejos es un delito de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte en agravio de ella y otras más de 1300 agraviadas en un contexto de graves violaciones de derechos humanos asimismo por la data de los mismos en el caso de la señora Ramos Durán son del año 1997 existe una dificultad evidente para la obtención de información relevante asimismo existe una pluralidad de procesados y agraviados lo cual conlleva que se debe recabar una cantidad muy significativa de medios probatorios de distintas regiones del interior del país lo que en el contexto actual que tenemos en el contexto de pandemia se agrava muy seriamente el ministerio público entiende la obligación que tenemos de responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los avances y pendientes con relación a los casos pero además como fiscal de derechos humanos también vengo con la certeza que debo dar cuenta a los representantes de las víctimas de los esfuerzos que se vienen haciendo para que la justicia y verdad se concreten a favor de Celia Ramos Durán y sus familiares justamente en ese cometido es que una fiscalía especializada la primera fiscalía superprovincial de Lima que justamente el fiscal el fiscal de acaso la autor pasión hermosa se encuentra presente en esta audiencia viene realizando desplegando todos los esfuerzos que corresponden finalmente corresponde precisar que el ministerio público cumple con su rol de iniciar y sostener la persecución penal del delito sin embargo sin embargo es el poder judicial que en última instancia determina los hechos y sanciona a quien corresponde dicho esto cedo el uso de la palabra a la señora doctora Miliz Cacano representante del poder judicial porque continúe con la presente imposición muchas gracias muchas gracias doctor Jara buenas tardes con todos los presentes señora presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos señores y señoras comisionados representantes también de la parte peticionaria en especial me dirijo a las hijas de la señora Celia Edith Ramos Durán para mí es un gran honor saludarlos y estar presente en nombre del poder judicial peruano y así continuar con la presentación del caso por el estado peruano la línea de exposición que he preparado la he estructurado en cinco ejes temáticos en los que me permito dar un mayor alcance respecto al caso de esterilizaciones forzadas específicamente en agravio de la señora Celia Edith Ramos Durán siendo oportuno presentar en primer lugar la situación actual de la investigación en segundo lugar la calificación de los hechos para luego pasar a explicar el estadio procesal así también un cronograma de este proceso y las complejidades o dificultades que se pueden presentar en este caso el poder judicial es oportuno señalar que es uno de los poderes del estado peruano que de acuerdo a la constitución política del Perú tiene autonomía e independencia asimismo el artículo 139 inciso 2 de nuestra constitución vigente nos señala que ninguna autoridad puede abocarse a causas que estén pendientes ante el órgano jurisdiccional inciso de sus funciones señalando además que tampoco se puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosas juzgadas sin embargo debo precisar que el poder judicial es muy respetuoso como todo el estado peruano y en aplicación de las normas internacionales al estar escrito a la convención interamericana de derechos humanos pues también nosotros aplicamos la normativa internacional y la jurisprudencia que emana de la jorge bien como el primer eje temático la situación actual de la investigación del caso es pertinente señalar que este caso viene siendo conocido por el juzgado penal supraprovincial con el número del expediente 59 2019 denominado esterilizaciones forzadas este proceso no se encuentra bajo los lineamientos del nuevo código procesal penal que ya tiene bastantes años en el perú desde el año 2004 pero si rigen algunos artículos vigentes en ese sentido las actuaciones del juzgado se ciñen a lo establecido en el código de procedimientos penales y en cuanto al estadio en que nos encontramos audiencia de presentación de cargos se encuentra normado en el artículo 77 del mencionado código que ha sido modificado por el decreto legislativo 1206 que regula medidas para adoptar de eficacia los procesos penales tramitados con este código de procedimientos además del decreto legislativo 124 de fecha 22 de septiembre del año 2015 estando lo mencionado la denuncia formalizada por el ministerio público originó el expediente 59 2019 habiéndose iniciado audiencia de presentación de cargos la cual se viene desarrollando en audiencias continuas del primero de marzo del presente año entiendo también ha habido audiencias el 2 y el 3 de marzo el señor juez no está presente en esta sesión porque él se encuentra con una carga laboral muy álgida mi persona es presidenta de una de las salas de la corte nacional que ve exclusivamente casos de derechos humanos y por lo tanto estoy presente para explicarles esta situación en el segundo eje temático la calificación de los hechos como ustedes ya han escuchado al señor fiscal los hechos han sido calificados como delitos de lesiones graves seguidas de muerte en agravio de María Mamerita Mestanza Chávez y otras cuatro personas así como el delito contra la vida del cuerpo y la salud lesiones graves seguidas en este caso lesiones graves en agravio de la señora Celia Edith Ramos Durán y mil trescientas quince víctimas ¿no? en este caso como ustedes ya han escuchado el señor fiscal el ministerio público ha calificado los hechos además de los artículos pertinentes del código penal peruano en el contexto de una grave violación a los derechos humanos lo cual está siendo a su vez revisado por el señor juez de la causa en el caso de las sesiones que se vienen llevando a cabo para este control de presentación de cargos lo que se me ha informado pues soy la magistrada coordinadora del sistema de crimen organizado y en ese empeño estoy abocada a poder coadyuvar en la labor de celeridad y de atención a los justiciables se me indica que en la última sesión la concurrencia de intérpretes del idioma quechua en su variante cusco-coyado ha sido el motivo de en este caso se ha dispuesto que se presenten se cuente con este tipo de intérpretes pues venían auxiliando al órgano jurisdiccional intérpretes del idioma quechua pero se requiere que las víctimas conozcan los pormenores de lo vertido en las audiencias en su idioma original esto es el quechua del lugar donde son oriundas por lo que la audiencia se va a seguir en sesiones continuadas hasta su total culminación el corte luego de la presentación de cargos si el juzgado considera que se debe iniciar ya el proceso penal esta fase de investigación judicial se desarrolla dentro del proceso ordinario y el proceso ordinario penal peruano tiene un plazo de cuatro meses prorrogables a dos meses más sin embargo como ustedes han escuchado el señor fiscal está postulando que es un caso sumamente complejo lo cual en su oportunidad podrá ameritar que el juzgador pues de primera instancia pueda también señalar esta complejidad y señalar un plazo mayor también es importante bueno que ustedes tengan en cuenta porque no es ajeno para ustedes que el Perú también se encuentra en esta coyuntura de emergencia sanitaria mundial por el coronavirus no COVID-19 lo cual torna difícil la labor de investigación y de procesamiento sin embargo nuestros órganos jurisdiccionales vienen cumpliendo a cabalidad con su labor encomendada constitucionalmente y les comento que la mayoría por no decir todas las sesiones de audiencia se están realizando virtualmente a través de plataformas creadas y que se han protocolizado de tal manera que todas las partes puedan tener acceso a la justicia de manera rápida oportuna y eficaz y esto lo hacemos en cumplimiento no solo a nuestra normatividad interna sino también en cumplimiento a las recomendaciones y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana muchas gracias doy paso a el siguiente representante por parte del Estado señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señores comisionados y representantes de la parte peticionaria buenas tardes la salud sexual y reproductiva en el Perú aparece a partir de la década de los años 1980 con normativas que introducen métodos de control de natalidad bajo una perspectiva de demográfica y poblacional la planificación familiar en el Perú ha pasado por importantes contextos de cambios sociodemográficos y enfoques de derecho que a través de los años han sido favorables logrando una marcada mejoría en la salud de hombres y mujeres del Perú la conferencia internacional sobre población y desarrollo realizada en el Cairo en 1994 y la cuarta conferencia mundial de la mujer realizada en Beijing en 1995 marca un hito trascendental para la implementación de políticas y derechos en nuestro país se lograron cambiar las políticas de los años 80 de un enfoque de metas demográficas que estaba basado en cumplimiento de metas y coberturas hacia un enfoque de derechos para implementación de políticas de igualdad de género y centrado en las necesidades de personas que está basado en la promoción y la protección de los derechos sexuales y reproductivos esta transición de los enfoques las hemos tratado de sistematizar mediante una línea de tiempo que puede evidenciar cómo ha ido esta evolución normativa desde los últimos 20 años a la actualidad evolución del marco normativo 1996 2004 en salud sexual y reproductiva como pueden ver ustedes durante el año 1996 al año 1998 el marco normativo en el 96 programa de salud reproductiva y planificación familiar 1996 2000 en el año 97 la directiva del manual de normas y procedimiento para actividad de anticoncepción quirúrgica voluntaria y en el año 98 la resolución ministerial que aprobaba la norma de planificación familiar ven ustedes que está centrada específicamente en la atención de necesidad planiliar pero ven ustedes que en el año 2004 como puede apreciarse en la diapositiva mediante una resolución ministerial del año 2004 el ministerio aprueba las guías nacionales para la atención integral de salud sexual y reproductiva donde se cambia este enfoque solamente de planificación familiar y de metas y de coberturas hacia un nuevo enfoque basado en la atención integral y en la salud sexual y reproductiva tanto es así esta línea de Iquibre que en el año 2008 esta guía contempla en su capítulo 7 un módulo específico para planificación familiar es decir el concepto de planificación familiar per se de los años anteriores queda englobado en un concepto mucho más amplio que se refiere a la salud sexual y reproductiva y a una atención integral vista a la paciente de todos los aspectos generales en la evolución del año 2005 al 2020 podemos nosotros apreciar que la normatividad se ha ido fortaleciendo con un enfoque diferente un enfoque donde participan todos los sectores un enfoque multisectorial primero un enfoque donde la participación de organizaciones civiles juega un rol muy importante al igual que la academia y otros actores sociales logrando consolidar ya un enfoque basado en derechos de la usuaria que cuenta con promoción y protección de los derechos reproductivos y lo pueden ustedes visualizar en la resolución de 2005 norma técnica de planificación familiar la del 2006 donde ustedes ven que se basa en la orientación de manual de consejería en salud sexual y reproductiva el año 2008 mediante un documento técnico de adecuación cultural de la usuaria igual se profundiza la orientación la información en la consejería en salud sexual y reproductiva y la norma de 2016 que es una norma integral básicamente que manda todas las normas técnicas de planificación familiar y las modificaciones respectivas como puede verse todas estas adecuaciones normativas en la salud sexual y reproductiva a la fecha expresan el derecho de las personas a contar con información clara y veraz adecuar la atención a su cultura y condición social a la libre elección de la usuaria a una atención con enfoque de género y vulnerabilidad y brindar una atención integral y de calidad durante la pandemia lógicamente la respuesta del ministerio de salud ha sido adecuar los servicios de atención y la respuesta normativa ante esta pandemia mundial y es así que se aprueba la resolución 2017-2020 directiva sanitaria del ministerio de salud para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de atención en planificación familiar específicamente frente al COVID-19 para implementar toda esta normativa se han realizado acciones de difusión el estado a través del ministerio de salud ha realizado sistemáticamente campañas informativas desde el año 2005 en adelante calendarizadas en el calendario del ministerio de salud de manera normativa y puntual y se realizan dos campañas informativas a nivel nacional en el año la primera es por la efémeris del ministerio de salud y la segunda es por la conmemoración del día internacional de la planificación familiar en ellas se brinda a toda la información respectiva sobre planificación derecho de salud sexual y reproductiva a todos los usuarios de la cadena nacional además de ello contamos también con las direcciones regionales de salud que complementan esta actividad nacional con actividades regionales y locales acorde con la planificación que ellos hacen en sus planes operativos y definitivamente de acuerdo a las necesidades que tengan sobre cada gente local o regional esta información se encuentra en las páginas para su mejor búsqueda de información y poder contratar algunos datos además el ministerio de salud ha elaborado cartillas normativas informativas de todos los métodos anticonceptivos en especial las que incluyen anticoncepción quirúrgica voluntaria las cuales han sido distribuidas a nivel nacional para su impresión y difusión tanto por los gobiernos regionales como por los gobiernos locales y también figura el link en la página donde pueden buscar mayor información las capacitaciones realizadas en el año han sido capacitaciones realizadas del año 2016 a la fecha son 3.265 profesionales y operadores de salud que trabajan directamente en la salud sexual y reproductiva se ha hecho capacitación directamente en lo que son atención planificación familiar derechos humanos enfoque de género interculturalidad derechos sexuales y reproductivos consentimiento informado prevención de violencia y atención a víctimas de violación sexual que acuden a los servicios de salud sexual y reproductiva estas capacitaciones se desarrollan a su vez a través de réplicas en cada dirección regional de salud y en cada establecimiento para concluir y con su venia presidenta de la audiencia queremos rescatar que la planificación familiar y la salud sexual y reproductiva es un eje importantísimo del gobierno y del estado peruano con esta finalidad hemos fortalecido los derechos sexuales y reproductivos en esta etapa y estamos implementando a partir de estos años el factor de vulnerabilidad es decir extender no solamente los derechos sino focalizarlo en poblaciones vulnerables tales como por ejemplo la adolescencia y las comunidades indígenas y rurales del país dentro del contexto del COVID para finalizar se ha priorizado la salud sexual y reproductiva por su alto impacto en la salud de las mujeres y es una de las primeras estrategias que está implementando el país para la lucha con esta pandemia muchas gracias muchas gracias a la representación del estado ahora tienen derecho a la parte peticionaria por cinco minutos por favor muchas gracias señora presidenta señora presidenta hoy como bien ha dicho el primer representante que hizo uso de la palabra es el caso de la señora Celia Ramos pero ¿de qué hablamos honorable comisión del 22 de julio del 3 de julio de 1997 al 22 de julio 1997 ahora lo que escuchemos en este tiempo no se le puede dar como respuesta a la señora Celia Ramos porque ella no está entre nosotros la las representantes de la señora Celia Ramos hemos podido acreditar desde la petición que no se puede hablar del caso solamente de la señora Celia Ramos porque de lo contrario no habríamos escuchado a todos los intervinientes del estado peruano a referirse de un programa nacional a referirse de una investigación con más de mil casos o un poco más de mujeres es es inconcebible para la representación de las víctimas que se quiera hacer una diferenciación la señora Celia Ramos fue intervenida forzadamente se le ocurrió se le cometió esterilización forzada en el caserío de Catacaos junto a otras mujeres en un lugar en donde había precaria situación ¿alguno de esos operadores que eran parte de toda esta estructura ahora son investigados? la respuesta es no ¿existe una investigación actual? sí ¿existe una audiencia en trámite? sí ¿cuántos años después? ¿existe siquiera alguien procesado judicialmente en el país por los hechos contra la señora Celia? no una vulneración desde el año 97 desde luego honorable comisión doy el uso de la palabra honorable comisión honorable representantes del estado queremos aprovechar estos minutos para ponernos de acuerdo normal en primer lugar no estamos aquí hablando de la falta de justicia solamente contra autores inmediatos contra los responsables por aquí ustedes no han manifestado en ningún momento nada respecto del archivamiento fiscal irregular contra los operadores de salud que acosaron esterilizaron sin consentimiento válido y ocasionaron la muerte de Celia Ramos las hijas de Celia Ramos tienen derecho a la verdad y la verdad fue según la defensoría del pueblo que debió estar aquí entre la delegación que se se concluyó de manera ilegal esa investigación se usó un principio de oportunidad ilegal para ese tipo de casos y se resolvió por un acuerdo extra del sistema de justicia ¿ustedes saben qué pasó contra ese personal de salud? como bien dice el señor Campos no nos tienen que contar a nosotras ni a la comisión que seguro está muy bien empapada de todo lo que hemos logrado avanzar contra los autores mediados además díganme ustedes ¿les parece válido que una investigación fiscal preliminar denuncia penal y sustentación de cargos demoren casi 20 años contra autores mediatos eso es respetar la debida diligencia restable el plazo razonable ¿podrían decirnos que esa justicia que están esperando sus hijas su familia y miles de víctimas? y finalmente nos vienen a decir a nosotras y a las hijas de Celia Ramos y a las miles de víctimas un marco jurídico sobre salud sexual y reproductiva que hemos obtenido gracias a llevar el caso de Mamera y tan estanza a la comisión y gracias a llevar este caso ahora ante esta honorable comisión se ha logrado eso porque en esa época no existían esos estándares de derechos humanos internacionales seamos serios señores representados del Estado no sigan revictimizando a las víctimas muchas gracias el reloj se volvió loco pero creo que que hablaron como 45 segundos más el reloj de repente apareció con 20 minutos pero no fueron 20 minutos así que creo que fueron 45 segundos fuera los 5 le voy a dar ahora el derecho a réplica al Estado por 5 minutos y 45 segundos que fue lo que yo tomé del tiempo muchas gracias señora presidenta si en principio manifestar que hemos tomado nota de todo lo que han señalado los representantes nuevamente reiteramos que este caso estamos viendo el tema de Celia Ramos Durán más allá del contexto y eso es en primer término un segundo término al igual que mencionamos al comienzo de esta exposición es que el Estado peruano respeta la autonomía del Ministerio Público del Poder Judicial el Ministerio Público como ha sido manifestado por el doctor Jara ya tiene una hipótesis del caso y ha sido presentado al Poder Judicial esta ya se ha señalado y el Poder Judicial en respeto a su autonomía tendrá que decidir los hechos o no del caso y algunas cosas que han mencionado los representantes mal haríamos nosotros como Estado peruano en adelantar en adelantar opinión sobre el particular cuando sabemos que hay un proceso en sede interna eso como punto segundo un punto tercero y me parece muy importante señalar es que a esta audiencia nos han acompañado no solamente el Ministerio de Salud a través de la evolución normativa que muy bien en su momento el representante de dicho sector ha manifestado sino nos acompañan representantes del Poder Judicial y Ministerio Público justamente los coordinadores de estas oficinas que ven el tema de derechos humanos con este tipo de enfoque en ese sentido nosotros estamos señalando que en el contexto actual un contexto en el cual podemos hacer las audiencias de un caso que tiene más de 1300 demandantes por así señalarlo y en las cuales hay 5 personas en ellas incluidas Celia Ramos Durán se requiere pues de mucha logística incluido todavía el tema de la traducción que Cholante que en su momento la manifestó la doctora Cano nosotros en principio no estamos señalando ni negando ni aceptando los hechos del caso en principio lo que estamos manifestando y queremos ser enfáticos es señalar que el Estado peruano viene realizando una una diligente investigación ya a través del Ministerio Público y ahora corresponde que el Poder Judicial haga lo suyo es un caso complejo como se mencionó hace un momento y tengamos también en cuenta el número de personas que son incluidos en este caso hablamos más de 1300 personas y también estas personas tienen derecho a manifestarse lo cual implica una actividad procesal importante el Estado peruano concluye no va a hacer uso necesariamente de los 5 minutos de la réplica porque me parece que lo fundamental ya lo hemos mencionado es señalar que hay un compromiso por parte de las autoridades tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial en abocarse al caso en el menor tiempo posible en la medida de las posibilidades y entendiendo las características particulares del caso y punto número 2 señalar justamente el tema de la evolución normativa en el marco de las esterilizaciones voluntarias esto lo ha señalado muy bien el representante del Ministerio Público y como había mencionado al comienzo de esta exposición toda esta información va a ser remitida este claro fundamentada y oralizada todo el textural y también sustento escrito a través del próximo informe que el Estado ahora llegará a la comisión para los fines pertinentes señora Presidenta no tenemos este mayor comentario sobre el particular y le damos las gracias por la atención prestada muchas gracias a la representación del Estado ahora le voy a pasar la palabra a mis colegas por si tuvieran posibles preguntas respecto a este caso en primer lugar le voy a dar la palabra al relator país al comisionado Estuardo Rallón muchas gracias Presidenta yo quisiera saludar a ambas partes en el presente caso de manera muy especial reconocer la valiente intervención de una de las hijas de Celia Ditt Ramos así como saludar también a a las hermanas que estaban presentes el día de hoy y es muy valioso el poder contar con este tipo de testimonios que nos permiten pues tomar mayor sensibilidad en una situación dramática tal como lo comentó y requiere también de mucha valentía así que mi reconocimiento hay yo quisiera muy puntualmente hacer hacer dos preguntas una precisamente a la parte peticionaria ellos han mencionado que en este caso era una situación muy precaria donde se dio el procedimiento de esterilización forzada a Celia Ditt Ramos y no sé si hay algún tipo de detalle que nos puedan indicar al hablar de precariedad qué tipo de equipo qué medicinas cuál era la situación en la cual digamos ese puesto de salud tenía en el cacerío la legua para realizar la la operación que fue practicada a la a la presunta víctima esa sería una pregunta de la parte peticionaria y la otra pregunta dirigida al estado es si nos ubicamos en ese momento de los hechos y digamos si hay alguna documentación que permita establecer cómo se tomaba el consentimiento de las personas antes de ir al puesto de salud era un procedimiento al cual estaba sujeto algún tiempo algún documento cuál era la manera de de poder tomar digamos ese ese consentimiento esas serían las dos preguntas presidenta muchas gracias muchas gracias comisionado ralón le doy ahora la palabra a la comisionada relatoria de derechos de las mujeres marco mcc les recuerdo que hay interpretación que la comisionada marco va a hablar en inglés thank you very much madame president i before express my heartfelt sympathy to the daughters of cecilia ramas who so unfortunately became deceased through medical sterilization which was forced upon her and that is maricela emily and balsa balsa zara thank you very much for coming to attend this function i hope it hasn't been too painful you and thank you maricela for relating these circumstances to us i now say a very good afternoon to the representatives of demos and who i've worked with over the years and the representatives of the state of peru i actually i have many questions but i do not think mother president that we have the time go for it so i shall try to confine myself to a few i understand that these procedures were being undertaken in peru between 1996 and the year 2000 under the auspices of the national reproductive health and family planning program so i have a question for both sides the petitioners and the state can you inform us how many men underwent vasectomy under this program in those years i ask this question because we have been referred to the chiro conference and the Beijing fourth conference on women which both underline the fact of equality among the sexes equality of treatment and equity so could you please inform us of the number of men who walked they underwent the operation of this section under this program in those years and i wanted to put this particular question to the state as as you all know i come from the common law jurisdiction a common law jurisdiction and i am concerned and wish to learn and i hope my colleagues also even though they belong to the civil law system would find appropriate it is this the state has spoken a lot about the fact that investigations are now going on and they have been slowed down by the COVID pandemic but would you say representatives of the state that since the investigations were definitively terminated in 1997 in December that in fact the state violated its obligation for due diligence in the investigations of this matter at that date and up to now and up to the present time and I also wish to ask the question of both two sides if you can indicate one hopes there is data existing how many middle class women of the elite group elite class and powerful classes in Peru during those years the relevant years have suffered and went through the same sterilization family planning proceeding my next question was asked by my brother commissioner alone I think I want to ask I will ask one further question and I will leave the rest for another time the state if I heard you are right say that these obstretic damage suffered by these women or which were when they were sterilized and especially Cecilia Ramas which eventually led to her death and you say that the cause of death was not true is it not the state of duty and obligation to prove the cause of death or one of its citizens who was treated in one of its health establishments so with that I end my questions madam president thank you very much and if the state cannot answer all my questions I would like to have those answers in writing right thank you muchas gracias comisionada mar PREV y estamos un poco sobre el tiempo pero yo también quisiera hacer algunos comentarios y un par de preguntas porque efectivamente este es un caso muy emblemático no solo para Perú sino para la región precisamente hoy en la mañana la comisión estuvo en un caso sobre violencia sexual en contexto de conflicto armado en Colombia por lo tanto el tema de la violencia sexual y obstétrica con una grave violación a los derechos humanos, no es solo en Perú, lamentablemente es una situación que vemos en el continente y también, bueno, en el mundo entero y por eso mismo los distintos tratados internacionales han referido a la esterilización forzada, incluso en algunos casos como genocidio, crímenes de guerra bajo determinadas condiciones, por lo tanto la situación es efectivamente muy grave y sobre todo cuando la afectación de la esterilización forzada afecta fundamentalmente en su gran mayoría mujeres, mujeres indígenas, mujeres pobres, mujeres afrodescendientes, aunque también, tal como señalaba la comisionada Margaret, hay situaciones también de hombres afectados por la esterilización forzada y también del colectivo LGBTI, es decir, simplemente como contexto me parece que este caso es sumamente importante y relevante, no solo para el Perú, sino para las mujeres en el continente y también para aquellos hombres que han sido sometidos a la esterilización forzada en el continente. Dicho lo anterior, yo comparto la misma preocupación de la comisionada Margaret respecto del deber de vía diligencia forzada y plazo razonable en este caso concreto, más de 20 años como señalaron los peticionarios y quería preguntar en primer lugar al Estado sobre el actual proceso ante la fiscalía. Entiendo por la información que ha salido en la prensa que este caso es sobre 1.300 personas que han sido sometidas a esterilización forzada y entiendo que son cinco casos de personas que han fallecido por este caso y ahí estaría, si le erramos, quiero simplemente tener claro primero exactamente el universo de víctimas del proceso que actualmente está conociendo la fiscalía. Por otra parte, en relación con la situación concreta como víctima de doña Celia Ramos, más allá del proceso de la fiscalía, entiendo que la comisión de verdad se refirió fundamentalmente a las víctimas fatales del conflicto armado y muy por encima respecto a la esterilización forzada. De hecho, la primera ley de reparaciones no incluía a las víctimas de esterilización forzada. Entiendo que recién este año se han incluido a las víctimas de esterilización forzada en la ley de reparaciones y también hay un registro de víctimas de esterilización forzada del 2015. Mi pregunta es, en realidad, ambas partes para poder tener claro si una persona incluía en este registro de víctimas del 2015 y luego además está reconocida como víctima para la ley de las peticionarias, doña Celia sí incluía como víctima. Entiendo, pero eso lo que quiero tener claro es que la ley de reparaciones establece que es un reconocimiento de responsabilidad del Estado una vez que se le reconoce a estas personas como víctimas, no sé si en el registro de la ley de reparaciones, si pueden aclarar cómo opera tanto el registro de víctimas de esterilización forzada como la ley de reparaciones a las víctimas de esterilización forzada, cuando una víctima es reconocida como tal si expresamente el Estado está reconociendo responsabilidad. Y a las peticionarias preguntarle sobre, las peticionarias hablaron sobre las medidas de no repetición, la formación del personal de salud en materia de derechos reproductivos y el consentimiento previo, libre e informado de las mujeres como una garantía de no repetición. Pero me gustaría también escuchar a las hijas de doña Celia qué reparaciones esperan ellas como reparación integral para ellas como víctimas. Me gustaría poder escucharlas. Eso sería, yo sé, el tiempo para responder a las preguntas que hemos hecho es muy corto, son cinco minutos cada parte. Por lo tanto, la información que nos alcancen a darnos ahora sí les pediríamos que por favor nos la puedan enviar por escrito. Pero por ahora le voy a volver a dar la palabra en primer lugar a la parte peticionaria por cinco minutos y luego al Estado por otros cinco minutos. Muchas gracias. Muchas gracias señora presidenta. En principio nuevamente reiteramos el agradecimiento a la oportunidad que tienen las tres hijas de la señora Celia. Nuestra intervención ahora será en primer lugar el que habla, el colega María Isabel y también las hijas de Celia Ramos estarán haciendo llegar sus peticiones, entendiendo que haremos por escrito en un documento más integral. La precariedad del puesto de salud de La Legua. En principio este puesto de salud está ubicado en un caserío, en una zona en el año 97 sumamente pobre. No ha cambiado mucho la situación, pero en ese año era muy 70, 80 por ciento de pobreza con casas fabricadas con carrizo. ¿Cómo se puede acreditar la precariedad? Existe el atestado policial que nosotros en junio del 2010 hemos alcanzado, en donde aparece el atestado y hay las declaraciones de varias personas, pero una de ellas es la del señor José Yamunaqué. Él era el presidente del CLAS, es decir, la persona que en la comunidad coordinaba con los operadores de salud. de salud. Él presencialmente vio la intervención de la señora Celia Ramos. Cuando las enfermeras salieron a comprar los calmantes, señores honorables, no contaban ni con calmantes, para una situación como esta. ¿Qué más se puede esperar? Ahondaremos más, por supuesto, de manera íntegra y por escrito. Doy pase a mi colega María Isabel. Sí, yo exhorto al Estado peruano a que lea el informe de la Defensoría del Pueblo, el informe 7 y el informe 27, para que conozcan del caso y de las conclusiones de la investigación que hizo la Defensoría del Pueblo. Y que concluye que hay una relación entre la administración de un medicamento y la causa de la muerte. ¿Por qué no se pudo atender a la complicación posoperatoria de Celia Ramos en la posta del Taserío de la Legua en Catacaos, Piura? Aquí los representantes del Ministerio de Salud no nos dejarán mentir que una posta no tiene una UCI, una unidad de cuidados intensivos, no tiene ninguna condición para un posoperatorio. Por eso le dio una clínica a la Defensoría del Pueblo, a una clínica privada, no la pudieron atender. De acuerdo a lo conversado con Marisela, con Emilia y con Marcia, sobre todo con Marisela que recuerda porque es la mayor, a esa posta se iba, como se va en los barrios de nuestro Perú a recibir un ibuprofeno cuando a uno le duele la cabeza. Además, miren este dato de la Defensoría del Pueblo. 15 mujeres esterilizadas el mismo día que esterilizaron a Celia Ramos. Le dijeron que era una operación chiquita. Díganme ustedes desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche se tendría que haber operado a una por una si es que la operación calculadamente era de una hora. Por favor, ¿qué posta presenta? Señores representantes del Ministerio de Salud están equipadas para poder hacer una esterilización garantizando que se van a atender cualquier tipo de complicaciones. La señora le dio un paro cardiorespiratorio por el medicamento por el medicamento que le pusieron y no pudieron atenderla allí. ¿Qué más precariedad? No lo decimos nosotras, lo dicen los informes defensoriales de la Defensoría del Pueblo. Por favor, tomar en cuenta eso para el momento también, honorable comisión de ponderar los hechos y la responsabilidad del Estado. Bien, se les acabó el tiempo, voy a tener que interrumpirla. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra al Estado por cinco minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. En principio vamos a tratar de, hemos tomado nota de todas las interrogantes, muchas de ellas van a tener que ser necesariamente presentadas por escrito por el nivel de complejidad. Sin embargo, podemos hacer algunos adelantos de las preguntas que se han formulado. Respecto a la consulta del relator para el Perú, el comisionado Estorno Rallón, respecto de qué documentos o qué documentación era importante presentarse al momento de ir a los hechos del caso, esa información puntualmente la queremos remitir en el informe escrito, porque su nivel de complejidad no nos va a poder permitir explicar ni el momento ni la oportunidad en la que se presentó. En todo caso, eso va a ser materia del informe que vamos a presentar. En relación a la consulta realizada por la comisionada Margaret, en relación a cuántos hombres fueron esterilizados, en principio tendríamos que señalar en un primer momento que esta información en el Perú se encuentra sistematizada, seguro como en otros países de la región, a partir del 2016, en el caso peruano, a partir del 2016, en adelante. Antes no necesariamente esta información se encontraba sistematizada y se encuentra así, eventualmente, no se encuentra en archivos físicos, pero actualmente por las limitaciones que tienen no solamente los funcionarios, sino también los trabajadores que realizan esa búsqueda, vamos a hacer el esfuerzo por encontrarla y también remitirla en este informe. Es una información de una data mayor. También se mencionó el tema de la debida diligencia, en cuanto a que no se habría llegado el tema de otorgar justicia después de tantos años desde los hechos del caso. Aquí me voy a permitir hacer un primer paréntesis. Muy bien, los representantes señalaron en un momento la cantidad de procesos y cuántas veces estos fueron reabiertos por el Estado peruano, a través inclusive del Ministerio Público en última instancia. Tenemos que tomar consideración, y con esto un poco adelanto a la pregunta que usted realizó, señora Presidenta. Se trata de un caso que en la actualidad tiene a 1.315 víctimas por lesiones graves, cada una de ellas tiene una fase importante dentro del proceso penal, y cinco víctimas que fueron lesiones graves más muerte. Ahora, esta imputación de lesiones graves no la estoy diciendo yo a título del Estado peruano, estoy señalando que es la imputación del Ministerio Público, porque en el Perú, al igual que en otros países de la región, en estos casos el Ministerio Público imputa los hechos, de acuerdo a su tesis fiscal, y será el Poder Judicial, pues, en su momento procesal oportuno, quien determine y valore dichos argumentos. Sobre, bueno, sobre el tema de que ya había mencionado el daño de mujeres con la consecución de la muerte, ya lo he mencionado un poco adelantándolo dentro de lo que es el proceso penal peruano, y finalmente, bueno, en principio eso es lo que podríamos adelantar, lo demás ya hemos tomado nota, lo vamos a señalar en el informe escrito, y un poco para terminar la exposición del Estado, nos interesa de manera particular mencionar lo siguiente, ¿no? Bueno, hemos escuchado claramente que se está en el caso del pueblo, nosotros como Estado peruano no desconocemos dichos informes, de hecho nos parece que el rol de la Defensoría del Pueblo es fundamental, en general, en el trámite del Estado peruano, y estamos completamente seguros que también estos informes defensoriales han sido y serán materia, pues, del análisis que en su momento el Poder Judicial peruano va a realizar. Nosotros señalamos que el que determina los hechos del caso conforme a las normas nacionales es el órgano jurisdiccional, y será este órgano jurisdiccional que en atención al cúmulo de medios probatorios que se hayan presentado, determinará los hechos del caso. Señora Presidenta, yo le agradezco por la atención, con esto nosotros estamos culminando nuestra participación, muy agradecido. Honorable Comisión, Marisela, desea tomar la palabra. Madam President, I think she might have lost contact for a bit, and Marisol and Commissioner Relan, I just wanted me to mention something. I do apologize to Marcia Maribel Ramas, because my eyes missed her out. And Marcia, I do enjoy you in my sympathy to your sisters, all you, the daughters of your mother Cecilia. So Marcia, please accept my sympathy as well. And then could I just mention to the state that there is a typographical error in your opening, your cover page of your documents, as you refer to the 174th period of sessions, when it's the 179th. So Marcia, please. So, um, Strado, you be in the country, Rapporteur, you will have, you have the lead since we have lost Madam President. I think, is she coming back? I think, is she coming back? I think that no, she has lost the connection the President. So, we are practically in the final of the audience. We will have to close the audience. And I would just like to remind you, well, first of all, I'd like to thank both parties for their participation, for all the information that they have given in this audience. The participation of the peticionaries of the state, which is, obviously, our work. And both parties can send the information information, for writing, in the period of a month. So, basically, for reasons of time, because the president has lost the connection, I have to, as a relator of the country, to make this record and declare, then, to close the audience and thank you for your participation in the day of today. Thank you very much. Gracias. Padra, vale… Perdón, este, disculpe que… O NIKINDLinos我们是在一起的… Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.